Regresamos en vivo al Congreso de la República con Cintia Garreta. Cintia. Gracias Pamela, buenas tardes. Y respeto al pedido de que el expresidente Alberto Fujimori sea trasladado al INEM por una nueva lesión que le ha aparecido. Hemos conversado con el congresista Octavio Salazar de la bancada Fujimarista, quien ha manifestado que el INPE está priorizando los odios políticos antes que la salud. Precisamente vamos a escuchar sus declaraciones. Bueno, no lo pedimos nosotros, lo piden los médicos que lo trasladen. Él ya se estaría ingresando a una quinta operación en el mismo lugar y la preocupación que tienen los médicos es que la quinta vez que tendrían que ponerle anestesia general. Y obviamente a una persona de 75 años es un poco difícil y complicado porque le puede afectar la anestesia general que se le tenga que colocar para poder operarlo en una herida que nuevamente le ha salido de aproximadamente 15 centímetros de núcleo, ¿no? De 15 centímetros de núcleo. Entonces, a veces nos hace pensar que estamos insensibilizándonos en el país. Parece que los odios políticos van adelante, que la salud, que la lógica que nos hace mirar a las personas como seres humanos. La verdad, yo no sé en este camino hacia dónde vamos a ir. Considero que las personas que tienen un determinado mal, es responsabilidad de quienes están hoy en día, de quienes administran el Estado, en tener que otorgar las facilidades necesarias para que se puedan operar, se pueda atender médicamente, ¿no? Entonces, considero que estamos nosotros viviendo momentos tan difíciles que estamos ya en una ingobernabilidad absoluta. The Economist acaba de decir que el Perú es un país muy difícil de gobernar y estamos, la verdad, en tiras, aflojes, golpes, denuncias, todos son sinvergüenzas, todos son corruptos. La verdad, yo no sé hasta dónde se quiere llegar en este país que todos amamos. Los ciudadanos se están de estupefactos, están atónitos de mirar todo lo que sucede en la parte política en el país. Y obviamente, esto, flaco favor le hacemos a la democracia en el país y a las inversiones que todos deseamos que ingresen, que vengan, para que el país pueda seguir creciendo y desarrollándose. Ahora, él va a ser, tendría que ser operado este domingo. Cuanto antes el médico, eso es lo que ha manifestado, que cuanto antes tiene que operarse. Así que hay que esperar, pues, que estos sean sensatos quienes tienen hoy en día el Ministerio de Justicia, el INPE, ¿no? Yo he escuchado tantas versiones, por ejemplo, que se hace, que no tiene nada, que no tiene cáncer, y ahora esto, ¿qué es? Es decir, la verdad, la verdad que creo que la clase política no está a la altura hoy en día, no está a la altura hoy en día de lo que los ciudadanos esperan de sus políticos y de quienes nos gobiernan. Y otra vez, el tema del día es la creación de la Comisión López Meneses. Se ha propuesto al congresista Galarreta y, de otro lado, también al congresista Víctor Andrés García Belaunde. ¿Por quiénes están ustedes? Bueno, nosotros hemos, ya hemos manifestado que la idea sería un candidato del PPC, es un partido político que consideramos nosotros, y en la persona de Lucho Galarreta, que podría muy bien él llevar a cabo una investigación de esta naturaleza. Porque si es una persona de un partido político, de alguno de los satélites que permanentemente votan con el gobierno, entonces de nada sirve. Y de ser así, seguramente nosotros no vamos a votar y nosotros nos retiraremos, seguramente, si es que no se tienen las garantías de una investigación que sea imparcial. Es decir, si se propone también, por ejemplo, a Marisol Pérez Tello, que también estaba voceada. No, es dentro del partido. Ellos, nosotros vamos por Lucho Galarreta, bueno, si es Marisol, yo creo que tampoco podría haber ningún cuestionamiento. Tratemos de buscar una persona que sea más independiente, que no vote con el gobierno, porque hay grupos que sí están con el gobierno, votan con ellos. Entonces, obviamente que eso tampoco es ético y tampoco es bueno para el propio gobierno, porque uno de los más interesados de que esto se termine de descubrir y llegar al fondo del tema, o no se quiera a lo mejor que esto se sepa, ¿no? Échale tierrita y tápalo, como dice la canción. Bueno, entonces acá creo yo y considero que si ellos son, el gobierno dice, está diciendo la verdad, dicen que lo que ellos dicen es así, entonces muy bien que se allanen y que no participen ellos tampoco en la comisión, con la finalidad de que sea lo más transparente posible y llegar al fondo de las cosas. Ok. Ok. Pamela, y como ya lo hemos anunciado, hoy a las 3 de la tarde entonces se va a debatir en el Pleno del Congreso la formación de la comisión que investigará el irregular resguardo policial al exoperador de Vladimiro Montesinos, Oscar López Menéndez. Esa es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde el Congreso. Adelante contigo en estudios. Quintia, muchísimas gracias. Gracias.